hola cómo va tanto tiempo hemos llegado ya al último trabajo del pack básico de modelado con el broche de oro de un clásico de todos los clásicos así que bueno vamos a hacerlo bien cortito y te voy mostrando el proyecto que es acá lo tengo mira no está hermoso digo yo espero que te guste es que a mí siempre siempre es un es un proyecto que siempre me gusta hacer y cada vez que lo termino de hacer me encanta quien no le guste a mí que bueno en este caso acá diferente a los otros proyectos no vamos a tallar resolvemos todo con esferas esta tiene una esfera 5 en la cabeza una esfera 3 en la panza y en los zapatitos tiene media esfera 3 y media esfera 2 así que bueno les doy un descanso con la trincheta hay muchas maneras obviamente de hacer mi cake bueno acá les muestro una de ellas espero que te guste y si me acompañas ya ya comenzamos